La aventura del panameño César Blackman en la Champions League, amigos, tendrá un reto gigantesco. Así es, señores, se van a enfrentar a uno de los últimos campeones de la Champions League y uno de los equipos con más dinero. Uno de los equipos más importantes actualmente en el fútbol mundial, el Manchester City. ¿Qué tarea, amigos, para todo defensor tener que enfrentarse al ataque más imponente del fútbol en este momento? A un Erling Haaland que arrancó la temporada, amigos, de una manera impresionante. Estamos hablando de que el City cuenta con las mayores figuras en el fútbol mundial. Y sumado a eso, el estilo, la forma de juego, lo imponente que es este equipo, cómo maneja a los rivales, cómo los controla desde el principio hasta el final. El Manchester City, amigos, tiene un método único. Es el equipo que mejor juega a nivel mundial con Pep Guardiola. Ustedes saben, pues, la mayoría ven los partidos de la Premier y ven cómo el Manchester City viene dominando temporada tras temporada en la Premier League. Y no digamos en la Champions League, recientemente ganaron lo que es la Champions, precisamente al Inter. Y bueno, la situación es la siguiente, amigos. César Blackman tiene un reto difícil. Arrancaron de la peor forma la Champions League después de haber sufrido una paliza ante el Saltec. Pues en ese debut, amigos, recibieron una goleada de 5 a 1. Algo inesperado, pero es que fueron superados en todos los sentidos por el conjunto escocés. Y bueno, ahora uno creería que el Celtic era un rival más accesible dentro de lo que cabe para el eslogan Bratislava. Pero ahora te vas a enfrentar a una de las grandes potencias del fútbol en la actualidad. Un equipo que vale 1,000 millones de euros. Es que es impresionante la diferencia, amigos, económica entre estos equipos. Y sumado a eso, señores, sumado a eso, la plantilla con la que cuenta este equipo y los futbolistas, que probablemente termine enfrentando César Blackman, porque ya sabemos que es titular indiscutible por ese lateral derecho. Y los jugadores, que curiosamente tendrá que defender y que probablemente tengan acción en este partido, son dificilísimos. Empezando por Erling Haaland. Y es que, amigos, Erling Haaland, en estos primeros seis partidos que se han disputado en la Premier League, lleva un total de 10 goles. Sí, así como lo escuchan, 10 goles lleva Erling Haaland. En el inicio de la Champions, terminaron empatando 0 a 0 ante el Inter. No se les pudo dar. Pero aún así, amigos, es impresionante lo que juega este equipo y el arranque que ha tenido Erling Haaland. Que, si no se cuidan, si se descuidan, que es este equipo, amigos, así como sucedió en ese partido ante el Celtic, probablemente también reciban una goleada. Y no descarto que Haaland llegue a marcar un hack trick. Otro de los futbolistas que tendrá que enfrentar, sin duda alguna, son jugadores como Jack Grealish, Jeremy Doku, el mismo Bernardo Silva, que también aparece por ese sector, y Phil Foden, que puede jugar en ambos sectores, en ambos extremos. Es un futbolista muy completo. Y bueno, al final, amigos, es un equipazo el del Manchester City. No podemos dejar de lado el impacto que genera tener a jugadores como Kevin De Bruyne, tener a futbolistas como Ilkay Gundogan. Y esa gran defensa, es que estamos hablando ya de equipos élite. Estamos hablando de que se van a enfrentar al mejor equipo, por así decirlo, o al segundo mejor equipo. Yo diría que comparte podio con el Real Madrid, por cómo juega, por lo que obtiene, por los títulos que viene ganando. Es que estamos hablando de uno de los equipos más constantes en cuanto a nivel, desde que llegó Pep Guardiola. Entonces, la prueba para César Blackman es más que difícil, amigos, sumamente difícil. Si el Celtic fue muy complicado, ahora el Manchester City se eleva el cuádruple, el quíntuple, de complicado encarar un partido ante un equipo como este. Pero bueno, jugarán en casa, amigos. Jugarán en casa y, pues, desafortunadamente no tiene tanta opción para salir al ataque este Slovan Bratislava. Tiene que jugar muy precavido y, sobre todo, cuidarse las espaldas, cuidar la defensa. Porque, como saben, el City es un equipo que domina, que genera, que tiene velocidad por los costados, que tiene una torre que es prácticamente imparable como ser Erling Haaland y tiene un medio campo tremendo. Es que tiene variantes por todas partes, que es dificilísimo, amigos. Es difícil. Yo, por César Blackman, quisiera que el Slovan Bratislava hiciera un partidazo, pero viendo las condiciones, viendo lo que pasó en ese debut en Champions, está muy difícil, más allá de que estén jugando como locales. Pero, pero, amigos, lejos de todo eso, la experiencia de César Blackman de enfrentarse a los mejores, porque estoy seguro que él estuvo viendo esta final de la Champions del Manchester City, ha visto los partidos de Premier League, y ahora, después de todo eso, tener esa oportunidad, que después de estarlos observando a los mejores del mundo a través de la TV, ahora tener esa posibilidad de poder enfrentarse a ellos. Esa es una experiencia única y que, al final, más allá del resultado de cómo queda este partido, son cuestiones que te ayudan a crecer y a enfrentar y a copiar ciertas cosas de estos profesionales que son de élite, que son de un alto nivel superior a cualquier otra liga del mundo. Entonces, amigos, la prueba que tendrá César Blackman es demasiado difícil. Aumenta un 100%. Si con el Celtic fue difícil, ahora la cosa vamos a ver si César Blackman logra controlar ese sector donde hay muy buenos futbolistas y, sobre todo, ayuda a mantener a futbolistas como Erling Haaland, que andan sueltos en la Premier League y que no descartamos que despierten este tipo de partidos. Vamos a ver qué pasa, amigos. ¿Qué pronóstico le dan ustedes a este compromiso? Yo veo muy difícil, muy difícil que César Blackman y el Slovan Bratislava puedan ganarle. Se puede dar, son resultados que, al final, pueden darse, puede darse esa sorpresa. Porque la Champions así es de linda, pero los pronósticos siempre serán a favor del Manchester City. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo creen que le irá a César Blackman en este su segundo partido en Champions League? ¿Cómo creen que le irá a César Blackman en este su segundo partido en Champions League?